Las plazas europeas rebotan en la apertura de esta jornada del miércoles tras las fuertes caídas de ayer. Recordemos que el IBEX 35 se dejó un 0,9%, cerraba así los dos días de la semana a la baja. En esta apertura de esta jornada del miércoles el selectivo sumó un 0,25 que le lleva por encima de los 8.740 puntos, a pesar de las caídas de la banca y con los inversores muy pendientes de dos compañías, Iberdrola y Cia Automotive, que han presentado hoy sus cuentas antes de la apertura del mercado. Iberdrola ha comunicado que hasta septiembre ha reducido su beneficio en un 13%, a pesar de esto, sus acciones suman hoy un 1,1%, mientras que Cia Automotive ha comunicado que ha mejorado su beneficio un 104%. Sus acciones se convierten en las más alcistas del selectivo, con ganancias de más de dos puntos porcentuales. Junto a él también suben hoy los títulos de Colonial y Celnex, más de un 1,5%. Sin embargo, en el lado de las pérdidas, DIA vuelve a caer con fuerza más de un 4%, le acompaña ArcelorMittal, se deja un 2,2%, también cae la banca. Banco Sabadell se deja un 1,3%. En Europa los inversores van a estar hoy muy pendientes de la comparecencia de la primera ministra británica, Theresa May, sin dejar de lado a cómo evoluciona el mercado de Italia. Esta madrugada en Asia las principales plazas han cerrado al alza, sin embargo ayer en Wall Street se impusieron los números rojos, después de unos resultados empresariales peor de lo esperado. En este mercado los inversores van a estar muy pendientes de la publicación del libro BASE de la Reserva Federal. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha iniciado la jornada ligeramente a la baja, en el entorno de los 124 puntos básicos. El euro también cae hoy, aunque continúa cambiándose a 1,14 dólar. El que también baja es el barril de Bren de referencia en Europa, ya cotiza en el entorno de los 76 dólares.